familia hoy nos quedamos en la provincia de huelva en santana la real uno de los senderos más bonitos que hay pues eso en esta provincia de huelva se llama sendero de las letras no lo perdáis y tenemos la gran suerte de que una de las personas que recita y que han escrito en el sendero la tenemos aquí familia amigos el sendero que os propongo hoy es fácil está en santana la real comienza en la fuente de los tres caños y tiene una longitud de unos 6 kilómetros en su recorrido de trazado circular nos podremos encontrar con poemas y relatos escritos por gente local y rincones para intercambiar libros es un sendero fresco sombreado para realizado durante todo el año no hay excusas para no visitarlo y además por si fuese poco junto a este sendero podemos ver los chorros del joya arancón y los ricos de levante todo en unas tres horas espectacular rincón en la provincia de huelva para el disfrute de todo un lujo para nuestras piernas y todo un lujo para nuestra vista de las letras en la provincia de huelva no lo perdáis para todas las familias a la provincia de huelva no lo perdáis para las familias y todo el día de la provincia de huelva no lo perdáis no lo perdáis